Venga pa' acá, vamos a flotar Tira por la ventura, que paloma parece que tú estás en mara Toma tu cinta, la plata con un vaso justo de yaca Como de la mata y no se atrapa, pa' si la mamá De eso se trata, si tú eres mi gata Toma tu cinta, la plata con un vaso justo de yaca De eso nunca como usted, que es loco como tener un día de mí Es que nadie tiene lo que tú tienes, tuve medicina sin tiempo, venme Ven, dale, ve tu Jaime, viola que nadie lo ve No se vuelve a prender, baile como hueco y flamme